En los últimos días ha habido una noticia en las redes sociales que se ha viralizado en la cual se habla muchísimo sobre los tres días de oscuridad que vendrán en la Tierra debido al gran eclipse que viene en camino. Pero no obstante está el rumor de que tal vez este eclipse venga acompañado de catástrofe y destrucción o simplemente sea un fenómeno natural pasajero. Incluso hay personas que han pensado que esto es el principio del fin y cuando me refiero al fin me refiero al fin de todos los tiempos. Y es por eso que el día de hoy te diremos lo que la Biblia dice acerca de este eclipse. Así que no te lo pierdas. Acompáñanos porque yo soy Josué García y esto es la Biblia dice y comenzamos ahora. Para comenzar vayamos al libro sagrado de las escrituras conocido como la Biblia y transportémonos al libro del Antiguo Testamento principalmente en el Éxodo. Ya que conocer el pasado nos ayuda a comprender el futuro y esa escritura se encuentra en Éxodo capítulo 10 versículo 22 al 23 y dice así. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por tres días ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Efectivamente nos narra lo que sucedió en la época de Moisés y nos dice que tuvieron un eclipse solar por tres días. Ya que Moisés extiende su mano y durante tres días no hay luz. Y solamente los del pueblo hebreo podían tener antorchas encendidas en sus habitaciones ya que se habían prevenido para la ocasión. Y de hecho esa fue una de las plagas que Dios mandó para castigar al faraón de Egipto por tener cautivo y no dejar libre al pueblo de Israel. Ya que Dios había endurecido el corazón del faraón. Pero además era una prueba irrefutable de que el Dios de Israel quien estaba liberándolos era más poderoso que el Dios del Sol. Del Dios Ra que era el Dios del Sol de la creación egipcia. Ese Dios al que adoraban firmemente los egipcios. Sin embargo una vez más el Dios de Israel los había librado y había humillado a los dioses de los pueblos que los tenían cautivos. Ahora recordemos que el Dios de Israel dio esta oscuridad como juicio sobre el pueblo egipcio. De manera que fue para juzgarlos. Lo cual tiene mucha lógica ya que si lo comparamos con el eclipse que está por suceder. Podría ser que este eclipse viniera como un juicio sobre la raza humana. Como un juicio contra esta generación. ¿O será que esto es solamente un aviso que nos dirá que es lo que está a punto de suceder? ¿O que tal vez sucede en los últimos tiempos? Veamos la siguiente escritura para adquirir un poco más de luz y conocimiento acerca de esto. Para eso vayamos al libro del profeta Joel. En el capítulo 3 versículo 15 que nos dice. El Sol y la Luna se oscurecerán y las estrellas reteerán su resplandor. En otras palabras nos está diciendo que las estrellas, la luz del cielo y el sol serán oscurecidas por algo. Que podemos comprender en este momento que es un eclipse. Pero tal vez para las personas de esa época era un fenómeno inexplicable. De hecho Jesucristo nos da en su sabiduría una explicación mucho más completa y detallada de lo que sería este eclipse. Acompáñame a leerla ya que esa se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24 del versículo 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero también hay otra profecía que se encuentra en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 versículo 12 y dice. Mire cuando se abrió el sexto sello y he aquí. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Pero también hay que recordar que cuando suene la cuarta trompeta, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día asimismo de la noche. Pero también nos dice el libro de Apocalipsis, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. De manera que podemos ver que en el tiempo de la gran tribulación habrá un periodo de oscuridad total sobre la tierra, una oscuridad real en la que no se podrá ver nada y el sol estará eclipsado. Pero también nos dice que habrá grandes cataclismos a manera de juicio sobre la tierra y todo esto acontecerá. Podremos notar que el sol brillará menos de lo habitual, así igual que la luna que brillará menos de lo habitual. Y es en este momento donde me gustaría recapitular lo que estamos hablando, ya que se habla de que serán tres días de oscuridad, pero eso es mentira. Ya que en ninguna parte de la Biblia se especifica cuántos días de oscuridad serán, solamente se habla de que habrá una gran oscuridad. Y esto es solamente para que tú lo sepas y si alguien te dice que son tres días, te estará mintiendo ya que es apostasía, ya que no se encuentra prueba de ello en ninguna parte de la Biblia. Y precisamente, y al final de toda esta catástrofe, será la venida del Hijo de Dios. En otras palabras, la segunda venida de Cristo, donde vendrá con todo poder y gloria a juzgar a su pueblo. De hecho, y casi para finalizar, permíteme decirte algo. Según los datos y las profecías cumplidas, aún no estamos en la gran tribulación. Recuerda que aunque las señales se parezcan a otras profecías que tiene la Biblia para los últimos tiempos, estas no son las señales todavía que corresponden a la gran tribulación del Señor y por lo tanto, seguiremos esperando. Las partes involucradas de ese rompecabezas emboren perfectamente en cada parte que le corresponde, ya sea que la profecía se cumpla o ya sea que todo comience a ordenarse en un orden correcto que dé apertura a que esta profecía de la gran tribulación se pueda cumplir. Así que no te preocupes, ya que seguiremos esperando la venida del Salvador Jesucristo o la segunda venida en los tiempos de la gran tribulación. Solo quiero que recuerdes que no hay fecha, no hay hora, ni momento, ni lugar para la segunda venida del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios. De tal forma que como seguidores de Cristo no debemos de temer. No tenemos que tener pánico ni nada de esto, ya que la verdad os hará libres. Recuerda, el Evangelio de Cristo te da tranquilidad, no te da pánico. Las señales son claras y las podremos reconocer cuando empiecen a suceder. Pero algo sí te digo, las señales no comienzan todavía y no te confundas. Y te dejas llevar por teorías raras y extrañas, ya que nadie sabe el futuro. Mejor prepárate para cuando ese día llegue estemos prevenidos y confiados en el Señor. Ahora bien, si este video te ha gustado, te invitamos a que te suscribas, a que nos des un like, ya que es la manera en la que YouTube nos posicionará para que más personas nos vean y principalmente que te suscribas. Muchas personas vean estos videos pero no se han suscrito aún. Los invitamos a que se suscriban. Recuerden, una comunidad grande es una comunidad fuerte. Sin más ni más me despido, yo soy Josué García y esto es La Biblia Dice. Nos vemos hasta la próxima. La Biblia Dice